Más de la canta 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 de modo que quien disfruta de bailar rango lo hace también por un orqueste en vivo. La competencia en sí es un evento que abarca toda la provincia de Buenos Aires, de modo que la convocatoria, ya por suerte, hay muchos inscriptos y la idea es cada vez un marmán. Y creo que el broche de oro va a estar dado con nuestra invitada especial, que es María Nieves Rego, quien junto a Juan Carlos Cope, fue dos creadores del tango danza. Y bueno, va a ser nuestra invitada especial en todo el evento, el día de hoy y el sábado va a estar presente con nosotros.